La Fiscalía ataca a García Castellón, por cierto que no levanta a cabeza al hombre, por pedir al Supremo imputar a Puigdemont por tsunami, pero sin investigar, dice lo suficiente. A ver, la Fiscalía, pues ya saben que ha pedido la imputación al Tribunal Supremo del expresidente catalán fugado de Carlos Puigdemont y luego del tipo que se ha alargado hace dos o tres días, porque dijo, aquí ni indulto ni nada, quita, 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 que me pillan. Entonces ha puesto el tío pies en polvorosa, es un diputado del Parlamento catalán, Rubén Wagensberg, no sé si lo pronunció bien, en el marco también, claro, del caso tsunami. El fiscal reprocha al instructor haber remitido la exposición razonada al alto tribunal, dice sin haber investigado lo suficiente, don Roberto Centeno. Bueno, está esto sin investigar. Don Roberto. A ver, la verdad es que el detalle este no lo conozco, pero aquí lo importante, porque no nos vamos a fijar si te pareces en los árboles, que no nos dejarían ver el bosque, que es lo importante. Entonces, lo primero y principal es que la Fiscalía General del Estado es una banda de forajidos que está a las órdenes de un fuera de la ley y un traidor que prevarica públicamente delante del Congreso sin que le ocurra nada. En un estado de derecho, la Fiscalía General del Estado, o una buena parte de ella, habría sido procesada. Y su jefe, el criminal Sánchez, sería acusado de un delito de lesa patria por dos razones. La primera, por haber pactado el gobierno con dos bandas criminales con forma de partido que ninguna Constitución del mundo habría considerado legales o consideraría legales y que han sido condenadas por delitos de terrorismo con sentencia judicial firme. Eso en primer lugar. En segundo lugar, este criminal ha cometido delitos de prevaricación con la levosía en conexión con… bueno, que están realmente más allá de lo imaginable. Fíjense, fíjate que la ley que presentaron el otro día ha sido rechazada por votación en el Congreso y ahora la va a cambiar para incluir todas las exigencias de una mafia terrorista que no tiene media bofetada a cambio de siete votos, contra el informe de los propios letrados del Congreso que él mismo había puesto. Lo que va a hacer, después de las elecciones gallegas, es decir, bueno, ya lo ha dicho realmente, pero lo va a poner en marcha, que todos los independentistas quedan amnistiados con independencia del delito cometido. Pero, bueno, es que esto es una cosa que nunca se había visto. Vamos, es absolutamente, absolutamente alucinante. Mira, María José, si los profesores catedráticos de derecho penal de las universidades españolas no salen en bandada afirmando que este criminal ha cometido delitos de prevaricación con alevosía y en consecuencia que debe ser procesado es que todos estos profesores y catedráticos de derechos penal son tan criminales como él. Pues se puede decir más claro, pero desde luego no se puede. Al revés, se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Don Roberto, no sé si se atreve a hacer una porra conmigo. ¿Qué va a pasar? Van a hacer un... Es un teatrillo la que tienen montada Junts y el presidente del gobierno para que todos creamos que, bueno, que no, que no se llevan tan bien, que al final, pues sí que los consideraban terroristas, aunque, bueno, finalmente ya vieron que ayer dijo todo lo contrario. Esto va a progresar y al final nos vamos a encontrar las calles con la ley del sí es sí. Eso los sí es sí llena de violadores y con la ley de la amnistía llena de pistoleros y de terrorismo yihadista. Esto es un bicho de otro pelaje. La ley del sí es sí es una ley que hicieron unas analfabetas y que ha tenido las consecuencias que ha tenido. Pero a lo que vamos es que puede haber otra ley por otros analfabetos, elaborada por otros analfabetos o no, o no, o doctos ilustrados, cuyo peligro, lo hemos comentado en esta mesa, puede ser el mismo, encontrarnos con delincuentes en la calle, con terroristas en la calle y convertirnos en México DF, en 0,0. Yo, insisto, querida María José, este es un bicho de otro pelaje. Los que salieron a la calle por estas analfabetas, por causa de estas analfabetas, eran violadores, que, bueno, me parece una cosa horrenda y que, de todas maneras, estaba contemplado en el Código Penal. O sea, no es que... Pero y que con estas imbéciles que no se leen las cosas, bueno, es que ni saben leer. Pero aquí estamos hablando de alta traición. Y esto es otra cosa muy, muy diferente. Este miserable, dices, ¿esto es un teatrillo? Por supuesto, vamos a ver. Sánchez se ha encontrado que las encuestas serias que se han hecho sobre el tema de Galicia, no solo es que el PP vaya a ganar las elecciones, es que el PSOE se hunde. Se hunde de una manera tremenda. Y espero que los gallegos tomen en cuenta esta circunstancia. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues ha hecho un teatrillo, como tú dices, con este terrorista Puigdemont y su banda de mafiosos supremacistas. Ha hecho un teatrillo decir, bueno, no, no les vamos a hacer como que no les aceptamos todo. Y después de las elecciones gallegas, pues entonces ya anchas Castilla o anchas Galicia, si quieren. Anchas Galicia, me ha gustado. Así que este es el tema. Lo que ocurre es que el nivel a que está llegando este criminal no hay por dónde cogerlo, pero es que es que le supera, porque su vicepresidenta, extra premio Nobel de la ignorancia y de la estupidez, ha añadido a su lista criminal, a su currículum criminal, ha añadido la semana pasada la de genocida. ¿Por qué digo esto? Primero, porque esta señora públicamente dijo que había que subir cuando hay pruebas abrumadoras de que los señores de la UNRRA han colaborado jamás en los asesinatos y los crímenes horrendos que cometieron. Yo no sé si has visto los vídeos. Horrible, horrible. No puedo ni hablar de ello, Roberto. No puedo hablar de ello. Esta tiparraca ha dicho que hay que aumentar eso. Esta mañana estaba yo en la calle de la Granja de Madrid. Había una cola tremenda que daba la vuelta a la manzana de pobres gentes que estaban haciendo cola en un convento de monjitas para poder comer. Y esta hija de Satanás dice que les demos más dinero a los terroristas. Bueno, no hay por dónde cogerla. Queridísimo, Roberto, que nos tenemos que despedir. Bueno, nada más decirte que lo más grave es que la manifestación, que donde estaba su mano derecha y su gentuza, lo que estaba pidiendo era el exterminio del pueblo judío, del río al mar. Había que acabar con los judíos del río al mar, que es del río Jordán al mar. Y eso es un delito de genocidio, por el cual fueron a la horca, bueno, de lesa humanidad, por lo cual fueron a la horca los jerarcas nazis en Nuremberg. Gracias.